El equipo nació de un millón de ganas Se lleva por las manos Amigos, buenas noches ya que ya estamos aquí Estamos de vuelta, estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí Ahora sí, vámonos a la cancha, vámonos a la cancha Listo Vamos a escuchar a la vaca, vamos a escuchar a la vaca Hacemos aquí algo aquí, para que no se salga ¡Ey, vaca! ¡No, panda, no! Ya ahorita vas tú Vamos a escuchar a la vaca, amigos y amigas Escuchar de cómo va a ganar Listo Presten todos atención Escuchemos a la vaca de primera, esta Todos silenciosos, vamos Vamos todos por favor, a escuchar a la vaca Hoy tenemos que ganar Ocupamos tres goles Tenemos que ganar Necesitamos tres goles Tenemos que ganarle a los pandas Concentración Concentración Tranquilidad Ocupamos tres goles Nosotros los podemos lograr y podemos ser los campeones Bravo a la vaca, bravo Escuchemos a la segunda Ocupamos ganar Ocupamos ser campeón Tenemos que ganar Tenemos que ganar Y ser los campeones Y ser campeones Y ganar Y ser fiestados Bueno, gracias a la segunda vaca Vamos con la tercera La última Todos silenciosos, por favor Vamos a escuchar Hoy ocupamos Estar de fiesta Hoy tenemos que ser campeón Hoy estaremos toda la noche de fiesta Y Ser los campeones Y ganar a los pandas 0 a 3 Vamos, ahora sí Gracias a las Todas las vacas A las terceras Y las primeras Y las segundas Ahora sí Ya pueden ahí De entrenar De otra vez Ya pueden entrenar Medianoche Ya pueden ir otra vez A entrenar Bravo para las Tres vacas Hoy se celebra El título 29